Hola, hola Creo que ya estamos en vivo ¿Ya? Sí, ya apareció por aquí Actualiza la pantalla Buenas, ¿quién anda por ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo decir hola? Hola, buenas tardes, a todos Yo veo algunas cara de pareja Mi jersey hola Josie, hola María Alejandra, hola amigos de Manny Wealthy Type, ¿dónde estás? ¿dónde estás viendo? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás en tu cuarentena? Espero que disfruten este tiempo latino, estaré en un par de los colombianos tradicionales y veamos qué pasa... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Hola, hola! This is a song that I really like it a lot. The name is Algo Contigo. Una canción. Muy hermosa. It used to be a bolero. Usualmente es un bolero. Pero hoy la voy a cambiar un poquito. Hola, hola a toda mi familia, mis amigos. Los quiero muchísimo. Y bueno. This is for these tough times that we are living right now. For this COVID. But fortunately we have these amazing things like all these beautiful things that we can do right now like Facebook live, Instagram live. So this quarantine is a little less disturbing. Muy bien. Soles, sí, alegría. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Pero no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando. Día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando. Día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué Inocente excusa, pasar por tu casa, ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un desafío, no quisiera yo morirte sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar eliminando Ya no sé con qué inocente excusa, pasar por tu casa, ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hola, hola Me pueden decir si se está escuchando bien, si se está escuchando muy duro Porfa ¿Listo? Gracias a todos mis amigos colombianos que me están viendo ahí Hola Marina, Marina, muchos saludos de donde eres Ahora vamos a cantar otro bolerito Sabor a mí Creo que se lo saben Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negarás mi presencia en tu vivir Bastaría por abrazarte y conversar Tanta vida Tanta vida yo te di Tanta vida yo te di Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada yo te di No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Yo amo este bolero I love this bolero I really like it a lot So let's sing something different What about Rocío Durcal Everyone likes Rocío Durcal ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? I love this lord I love this lord And we never know I love this lord And we, just like it I love this lord ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, que juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto juramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro This is my mom's favorite artist, Rocío Ducal Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, que juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto juramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrá pasados años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Gracias, este es uno de mis artistas favoritos, pero este artiste siempre me recuerda a mi madre Porque ella, todo el día, escucha ese tipo de música, especialmente Rocío Durca Así que si alguien es de España, ahí, hola o de México, sería maravilloso Ahora vamos a hacer un poco Este es un instrumento tradicional colombiano, el nombre es tiple Estoy muy nuevo en este instrumento, estoy intentando But I will sing for you a song, it's a colombian song Vamos a cantar Lástima This song talks about those fears, impossible affairs, that you have sometimes So Escribanme por ahí, ¿qué están haciendo en esta cuarentena? Let's everyone write Let me know what you are doing this quarantine time I know it's difficult times, but at least we have all these technologies today And we have family, that is the most important, we have God, we have everything So, let's just try to be happy that we are healthy Let's pray for everyone For everyone that is not from Colombia This is... hola Sarita This is like a guitar, but it has 12 strings It's the only thing that is different And you know the color is so high, different than a guitar Como si fuera el día en que no pudo perder el sol Aparecí en tu vida como una equivocación Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer Y convertí tu mundo en mi única razón Te fuiste acomodando despacito con tu olor y seducción Sándalo, prendí con miel y cántaro de amor Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantar Voy mirando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Lástima que estés en cada uno de mis besos Puede no poderte dar en todo lo que soy Lástima que tengas ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Lástima que estés en cada uno de mis besos Puede no poderte dar en todo lo que soy Lástima que tengas ocupado el corazón Lástima que estés en cada uno de mis besos Como si fueran señas de un amor particular Aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más Lo que sentí contigo Lo que sentí contigo se me ha ido Lástima que estés en cada uno de mis besos Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno Lástima que estés en cada uno de mis besos Puede no poderte dar en todo lo que soy Lástima que estés en cada uno de mis besos Lástima que estés en cada uno de mis besos Puede no poderte dar en cada uno de mis besos Lástima que estés en cada uno de mis besos Lástima que estés en cada uno de mis besos ¡Ocupado el corazón! Estoy muy conocida en este instrumento, espero que disfrutéis. ¿Qué piensas de este instrumento? Déjame saber. Ok, ahora estamos... ¡Hola Gabriela! ¿Cómo estás? ¡Hola Genius! ¿Qué tal me escuchan en el tiple? No sé si he aprendido algo en este cuarentena. ¡Ariel! El tiple tiene doce, doce cuerdas. Tiene tres por cada una en realidad. O sea son cuatro cuerdas. Pero cada una tiene de a tres, o sea doce. La guitarra acústica tiene seis cuerdas separadas. La guitarra acústica tiene mi, si, sol, re, la y mi. Nuevamente. El tiple tiene mi, si, sol y re. Pero cada una tiene tres en diferentes colores, por eso suena así. Tan diferente, tan brillante. Vamos a tocarnos una guitarrita para hacer un poquito alusión a esta diferencia. Un bambuco que me gusta mucho, mis amigos me molestan mucho, porque lo canto en todo lugar. Habla acerca de nuestro país, de los tantos problemas que tenemos en el país y que parece que nos persiguen por todos lados. Pero bueno, creo que esta es una canción que podemos sentir todos. Así que voy a ver un bambuco, que es una canción que habla y cuenta nuestra historia triste, como la guerra y ese tipo de cosas. Oh mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fallar. Oh mi país, algo que llevas dentro, cuando vuelan pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esplaciendo. Cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo. Oh mi país, como tú, oh mi país, oh mi país, pero algo en ti más fuerte, te hace crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un peor, un grito, esto lo pierderá Es un canto de selva, rojita y drena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad vereda Es un dor de hombre, mujer que espera Mi patria, todo esto lo vienderá Como el país, pero algo en ti más fuerte Te ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva, rojita y drena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad vereda Es su dor de hombre, mujer que espera Mi patria, todo esto lo vienderá Es un canto de selva, rojita y drena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad vereda Es su dor de hombre, mujer que espera Mi patria, todo esto lo vienderá Es Colombia entera Y esperamos, un día, nuestra historia cambia Y podemos ver diferente Podemos ver en nuestro país Diferentes cosas Y sé que todo el mundo está esperando Colombia es muchas cosas Colombia es mucha arte Tenemos todo en nuestro país Gracias a todos los que realmente aprecian nuestra cultura Vamos a cantar Un pasillo Un pasillo colombiano Amarte no es tan fácil No es decirlo simplemente Ni sentirlo en el instante De la entrega y nada más Amarte es otra cosa Es como la vida misma Que se ve según el prisma Con que la quieras mirar Parece tan sencillo Amarte siempre Son tantos los encantos Que tú posees Pero también las rosas Tienen espinas En aguas manzas Hay remolinos Y firmo en el cristal La suave brisa Que me acaricia Se vuelve un huracán Se vuelve un huracán No todo es color de rosa No todo es color de rosa Las palabras nos destrozan Los silencios duelen más Y es que a pesar de todo Y es que a pesar de todo Somos dos seres distintos Que no amamos por instinto Ni queremos soledad Y es que a pesar de todo Parece tan sencillo Amarte siempre Son tantos los encantos Que tú poses Pero también las rosas Tienen espinas En aguas manzas Hay remolinos Y firmo en el cristal La suave brisa La suave brisa Que me acaricia Se vuelve un huracán No es tan fácil amarte No es tan fácil 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 Esa pasillo Esa tradicional Son en Colombia Let me take a little water Let me take a little water How is doing everyone? Hello to my friend Elkin From Polonia I hope you will come right now I love you, Vivi I love you Elkin So let's see What about Cedro? Do you know who is Adriana Lucia? Adriana Lucia is a singer From Colombia too From the north And I love her So I will try to play that song in this instrument deeply Me duele el alma Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que te alejas Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que no volvías Me duele el alma Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada Me duele el alma Me duele el alma Me duele el alma Yo supe que no volvías Niño, hoy mi pena canto A ver si mi llano A ver si mi llano Puedo consolar Niño, en tus labios rojos En tus lindos ojos Me quiero quedar Y esa mañana Junto a la playa Tu guitarra me cantaba Y en mi cabeza Y en mi cabeza Y en mi cabeza Fui tu princesa Y la cría Tu melodía Me duele el alma Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma Está golpeada Me duele el alma Me duele el alma Yo supe Que no volvías Niño, hoy mi pena canto Pa' ver si mi llano Puedo consolar Niño, el de labios rojos En tus lindos ojos Me quiero quedar Y ha cambiado el corazón Te lo has cambiado Ahora has de cedro Hecho de cedro Que es palo Pues de mis ojos Se olvidó Niño, hoy mi pena canto Pa' ver si mi llano Te lo has cambiado Niño, hoy mi pena canto Pa' ver si mi llano Puedo consolar Niño, el de labios rojos En tus lindos ojos Me quiero quedar Te lo has cambiado Ok, I hope you like this song I love the singer, it's Adriana Lucia I really love her She's one of our best singers in Colombia Hello, my friend Elky Hi Frank Hola Frank Hola Frank ¿Qué hacen en esta cuarentena Además de... De trabajar? Que me imagino que se multiplicó el trabajo Gracias Ginette, yo amo esta canción Es mi favorita Soy colombiano ¿Qué les parece Pueblito Viejo? ¿Qué les parece Pueblito Viejo? No... 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 Hola Santi Vamos a cantar otra canción de Rocío Duca y vamos después con otra canción colombiana A ver, ¿qué tal? Amor eterno. O, ¿cuál otra? Costumbres. Amor eterno. O costumbres. Listo, cantemos. Costumbres. Costumbres, miren, ya está. ¿Veis eso? Se escucha muy duro. El fin se escucha muy duro. Ahí está. Cállame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que no estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas paz, amor por mí, solo rencón. Y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Para mi mami que me está escuchando. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas paz, y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencón. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. La 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 Espero que la hayan disfrutado tanto como yo Porque me encanta esa canción Me fascina I really love that song I love it I think it's because my mom My mom listened all the time Rosy Dulca Since I was a child So I really love it Ok Let's see Anything Algo un poquito más alegre A ver ¿Qué tal? Quizás, quizás, quizás Fran, llegaste tarde Ya la canté Brinden conmigo ya Una camisita Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Y también, sí Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, maybe Perhaps, perhaps, perhaps Something like that Bueno Por ahí me pidieron una Vamos a ver Para esos colombianos que estamos tan lejos de nuestra tierra Estar lejos de la tierra es tan Complejo Todo el tiempo pensamos en nuestra tierrita Pueblito viejo So this song is about The own The name Literally is Old city Old downtown It's about Mmm Si Quizás, quizás, quizás Elkin This is about our country Our little town Everyone Who is Just Out of our country Like Elkin In Polonia Everyone At Latino Corazón Latino In the United States We all the time Is in our country We all the time Are thinking In Our families Our Parents Our grandma Grandpas Everything So this music Reminds us a lot Our culture Let's go Let's go Entre los Amor Los Los izos Every Los 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 ¡Oh, oh, oh! Mi Dios, para que alumbara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Sentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas, por sus calles tranquilas, correo mi juventud. Por ti aprendí a querer, fue la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la iglesia de mi corazón. ¿Por qué vengo a tus nubes, trayendo mis canales, y con el alma me amaré tanto padecer? Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. ¿Por qué vengo a tus nubes, trayendo mis canales, y con el alma enferma de tanto padecer? Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. ¿Qué más falta en nuestra lista? Bueno, hola Carlos, sí, es una canción muy hermosa. Me gustaría despedirme con una canción que, bueno, siempre me recuerda a Estados Unidos. Y la hemos cantado todos y la quiero dejar como para que la tengamos en nuestro corazón en este tiempo. Y con el respeto de todos voy a tomar la letra porque no me la sé muy bien, y no quiero equivocarme para los que hablan inglés. Entonces, I'm going to sing a really beautiful hymn, hallelujah. My sister is the sound check here, she's happy, she's the best. Entonces, I'm going to sing that song and hope everyone stays safe through these times. Aleluya. I heard there was a secret song. I'm going to sing that they be playing, I praise the Lord, but you don't really care for music, do you? Oh, well, it goes like this, the four, the fifth, the minor fall, and the major leap, the Bethlehem, the King composing, hallelujah. Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!